hola bombones qué tal cómo estáis espero que genial bueno el vídeo de hoy trata sobre métodos de protección para tener relaciones eróticas entre mujeres el método principal es la banda de látex o sea que os la voy a enseñar y vamos a hablar de ella en este vídeo comencemos bueno no sé si os la he presentado esta es mi otra gata bueno más bien es de mi madre os la voy a enseñar muy bien oye bueno morgui no está muy bien estos días está un poco malita y bueno a ver cómo va el resto de días bueno chicos pues he dicho esto os voy a enseñar lo que es una banda de látex vale voy a abrirla porque está sin abrir vale viene así como si fuera un preservativo no sé si lo veis sí y trae como unas instrucciones vamos a ver las instrucciones nada solamente te pone no sé si se va a enfocar vale que hay que ponerla en la zona de la vulva vale lo que pone es abra el envoltorio extraiga la barrera con cuidado humedezca el área proteger con un lubricante con base acuosa cubra toda la zona anal o vaginal sin dejar ninguna parte descubierta y que mantengas bueno pues durante toda la relación la barrera puesta porque son buenas las bandas de látex bueno porque evitan las infecciones de transmisión sexual y como podéis ver se pueden poner pues encima de la vulva o encima del ano para practicar sexo oral o también se puede poner en medio de las vulvas cuando éstas se frotan para tener relaciones eróticas y vamos a abrirla para verla bueno como el preservativo masculino no sé si visteis el vídeo la desplazáis para un lado y rompe y con dos dedos con las yemas de los dedos la sacamos viene así que viene súper súper dobladita y bueno la vamos a estirar vale esto es una banda de látex mucha gente me ha preguntado cómo eran bueno pues son de esta forma es una banda de látex simple que sucede que bueno esto lo podéis poner pues encima de la vulva encima del ano encima la zona que queráis pero qué pasa con ellas que son muy caras muy caras porque si vais a tener relaciones todos los días esto sólo os vale para una vez y cuesta 3 euros 3 euros que es bastante caro entonces que os aconsejo yo un preservativo vale lo mismo lo desplazáis para un lado lo partís vale lo sacáis lo empujáis lo sacáis con las yemas de los dedos y lo cortáis simplemente bueno voy por unas tijeras y vemos cómo se puede cortar bueno ya he vuelto traigo estas tijeras que son grandes son las de la cocina pero bueno vamos a probar y ver cómo se puede cortar vale lo ideal es bueno pues cortarlo por un lado a ver si doy vale lo agujereamos y lo cortamos que bueno estas tijeras no están cortando demasiado vale ya está vale y ahora los tiramos a ver cómo ha quedado vale pues esto se puede utilizar de la misma forma vale es una banda de látex vale lo mejor hubiera sido cortar la punta vamos a probarlo en otro preservativo y así os quedan mejor bueno ahora que tenemos otro preservativo y vemos aquí la puntita vamos a coger la puntita y a cortarla lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad vale ya está cortado y ahora lo estiramos y ahora sí que ya no debería hacer ningún bocho ni nada y debería ser mucho más sencillo si vale ahora queda perfectamente bueno pues esto simplemente se pone encima de la zona y ya estaría solucionado y bueno lo que os digo siempre por favor utilizar métodos barrera los métodos barrera además de prevenir embarazos previenen las infecciones de transmisión sexual de las que tantísimas veces parece que nos olvidamos y realmente hay muchas personas que están infectadas y que vale puede no ser un problema tan grave pero si tú contraes esa enfermedad sí que es un problema para ti y los que están en contacto contigo o sea que por favor siempre relaciones eróticas con protección y con cabeza y bueno chicos y chicas esto es todo por hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo perdonad porque la semana pasada no tuve tiempo estoy con un montón de proyectos y un montón de cosas nuevas que estoy súper súper ilusionada y bueno que vamos a llegar ya a los 10 mil seguidores estoy que no me lo puedo creer de hecho mi mentor la semana pasada me decía te acuerdas de cuántos seguidores pensabas que ibas a tener al cabo de un año y el año lo hizo en agosto y yo le decía bueno en agosto a ver si llegamos a los 200 seguidores y claro no se ríe de mí porque llevamos casi a los 10.000 y no ha pasado ni año y medio o sea que gracias de corazón sois encantadores me ayudáis un montón y gracias por estar ahí siempre y bueno deciros que tengo un regalo para vosotros que entréis en mi página web íntimas conexiones puntocom y que solamente vais a tener que poner vuestro nombre y vuestro email y os llegará de forma gratuita una vi un vídeo y una guía sobre sexo tántrico para que lo disfrutéis es un regalo que os hago con mucho cariño que espero que disfrutéis y que bueno es una información más que tenéis y es un tipo de erótica distinto que os va a ayudar mucho como crecimiento personal y erótico nos vemos la próxima semana y recordad suscribiros al canal si no estáis y seguirme en las redes sociales facebook instagram que se llama íntimas conexiones todo junto y ahora también tengo un nuevo facebook que se llama consulta raquel graña nos vemos la próxima semana un beso muy grande